... ... ... Hola Carlos, un gran gusto compartir con ustedes este programa de la lupa y más todavía cuando hay de por medio un movimiento solidario yo soy pilarense y sé muy bien en carne propia lo que representa, lo que significa esto de la crecida del río, en Pilar también hay mucha preocupación y el reconocimiento para toda la gente solidaria e instar a los que tienen, a los que pueden ayudar porque realmente hay muchísima gente que necesita en todo el país Es cierto, y cada vez que se habla de Ñembucú alguien se pone nervioso acá y sobre todo si es Alberti nuestro amigo Víctor, porque ni siquiera hace falta que haya inundación o crecida para que se complique la situación, para llegar a Alberti, que es una localidad del departamento de Ñembucú pero, tranquilo no tranquilo, ya se va a licitar y se va a hacer la ruta tranquilo, Rubén Darío comienza el jueves, el 12 de junio, que no es feriado porque el feriado pasa para el próximo lunes 16 comienza la Copa del Mundo Brasil 2014 y ayer decíamos un mundial sin este precedente con tantos líos con tantos hechos violentos Sí, en verdad que todas las organizaciones sociales y en todas las sedes anteriores de la Copa del Mundo han aprovechado el escenario para hacer sus reclamos pero, en ninguno de los casos se dio con la magnitud que se está dando en Brasil claro que Brasil es un país también de tamaño problema social por la cantidad de gente carenciada entonces, casi todos los estamentos están aprovechando la cercanía del mundial para hacer su reclamo, su protesta en verdad, el entorno que está rodeando la Copa del Mundo no es el ideal y uno se sorprende porque Brasil es tan futbolero, es el que más veces ganó el campeonato del mundo y uno pensaba que la gente iba a apoyar, a alentar y a disfrutar de la Copa del Mundo pero, bueno, aquí está esta es la situación y hay muchos problemas en estos momentos en materia de las manifestaciones y la protesta de la gente Y en Telefuturo se prepara una gran cobertura con esto que se denomina Sentir Brasil 2014 comienza el jueves con los actos inaugurales y ya un primer partido que juegan Brasil-Croacia y se transmite... Brasil-Croacia A partir de las 4 de la tarde Sí, el partido arranca a las 4 de la tarde desde la 1 y media estaremos con una premia con toda la gente de Sentir Brasil la transmisión de los actos inaugurales que están fijados para las 3 de la tarde la ceremonia en sí que dudaría entre 25 y 30 minutos y después, claro desagotar el terreno de juego evacuar la gente que va a participar de la ceremonia inaugural y después el partido Brasil-Croacia estamos a 4 días tan solo del comienzo del Mundial y Telefuturo va a transmitir los 64 partidos de esta Copa del Mundo ¿Los 64? Son 64 Claro que hay algunos que son coincidentes por ejemplo en las definiciones de fase tienen que jugar en el mismo horario y obviamente que en ese caso algunos partidos van a ir en diferido pero Telefuturo va a emitir los 64 partidos de este campeonato ¿Cuántos partidos son al día? Son 3 como mínimo, ¿verdad? Sí, el primer día 1 pero a partir de allí 3 partidos y hay un día en donde la programación prevé 4 partidos y 4 partidos en esos días coincidentes que te decía porque son 2 partidos por cada llave para resolver por lo tanto son 4 partidos por día cuando se van a disputar la última fecha de la fase de grupos El primer partido comienza a las 12 de nuestro país hora de nuestro país A ver, sí, sí, te entiendo te entiendo el partido inaugural es a las 4 pero a partir de allí a partir de allí los horarios son 12, 15 y 18 horas y 18 esos son los horarios así que tenés la tarde ocupada a partir del 13 del 13 Sí, a partir del mediodía El jueves debuta Brasil el viernes hay un partido creo que juegan España-Holanda que fue la última final ¿verdad? y después el domingo debuta Argentina a las 6 de la tarde eso entre los partidos que recuerdo, ¿verdad? Sí el primer gran duelo ese que vos decías recién en lo que uno observa son los países más fuertes comienza con Brasil-Croacia me apoyo en el calendario para decir que van a jugar México-Camerún España-Holanda y Chile debuta frente a Australia el viernes en el último horario a las 6 de la tarde y el día sábado se va a producir el debut de Ecuador y el domingo debuta Argentina a las 6 de la tarde Argentina debuta frente a Bosnia y un mundial no solamente atípico por el tema social y las protestas sino también porque muchos jugadores se van lesionando algunas muy representativas en sus respectivas selecciones Sí, hay dos grandes figuras que no van a estar que son los jugadores top el caso de Radamel Falcao García y de Fran Ribery Ribery que estaba en la disputa estaba en la terna del Balón de Oro junto a Messi y Cristiano Ronaldo por lesión se pierden en el mundial después hay otros jugadores que no van a estar porque sus selecciones no clasificaron como Zlatan y Vajimovic o como el mismo caso de Gary Bale son figuras que no van a estar porque sus selecciones no están representadas Rubén el estilo de juego de este mundial ¿qué se piensa? ¿cómo va a ser muy defensivo? ¿va a ser más en el medio campo? va a ser táctico pero de igual manera no va a escapar de la tendencia del fútbol de hoy en día que es mucha dinámica mucha velocidad mucha intensidad a partir de allí va a depender en qué condiciones llegan los jugadores individualmente una cosa es el potencial y otra cosa es el momento digo Argentina va a depender mucho de cómo lleguen Messi y Agüero que son dos jugadores distintos Argentina del medio para arriba le puede ganar a cualquiera porque tiene a Di María a Higuaín a Alavesi gente muy importante más allá de sus problemas defensivos Brasil va a depender mucho de Neymar y de Oscar que son los dos jugadores distintos Brasil creo que es más táctico es más sólido atrás y después cómo llegan los españoles España es el campeón del mundo es el dominante en los últimos años pero hay un pronunciado declive que se dio en el Barcelona de estrellas como Iniesta como Xavi es un equipo viejo y es un equipo ya con años no se renovó es un equipo con años es muy difícil reemplazar a Iniesta a Xavi a Busquets cuando están todavía en la plena actividad ese es el momento más difícil para los entrenadores porque son jugadores que ganan tanto que tienen tanta calidad y que siguen jugando y tomar la decisión de sacarlo de la selección y poner a otra gente joven no es una cuestión fácil y uno nunca sabe cuál es el momento bueno nosotros solemos decir Víctor dice va a ganar Brasil Aníbal dice va a ganar Brasil yo digo que Argentina puede ser ganadora de esta Copa del Mundo pero es lo que uno dice si hasta irresponsablemente a lo mejor yo sé que ustedes se presentan mucho más prudentes a la hora de decir quién puede ganar la Copa del Mundo porque hay que tener en cuenta otros aspectos que nosotros desconocemos quizás uno no descubre nada cuando dice Brasil Argentina Alemania Alemania España me parece que apunta hacia los equipos mejor estructurados y que tienen tradición hasta aquí en los campeonatos mundiales no ha habido la sorpresa en algún momento los africanos insinuaron y la gente decía no es el tiempo de los africanos pero hasta aquí los africanos no han podido instalarse en la final entonces están los equipos tradicionales y los campeonatos mundiales han tenido protagonistas muy tradicionales en los partidos decisivos no puede uno dejar de mencionar por ejemplo a Holanda a Italia a Incaterra se menciona a Bélgica por ejemplo Bélgica tiene una selección en estos momentos muy potente con gente joven de calidad tiene un buen nivel de juego habrá que ver cómo soporta la presión de los partidos importantes pero Bélgica es buen equipo ahora Rubén el Portugal de Cristiano es frágil solo lo tiene a Cristiano y a Pepe y nada más no es un buen equipo tiene muy buenos jugadores está Nani también digo Portugal va a depender sin embargo de Cristiano Ronaldo para hacer la diferencia porque Ronaldo es un jugador diferente y está averiado pero volvió ya a entrenar esperemos que llegue bien al campeonato del mundo porque es una de las figuras que uno quiere ver o sea en términos de presencias individuales uno dice cómo va a jugar Ronaldo al mundial cómo va a jugar Messi cómo va a jugar Neymar sin duda que son futbolistas de mucha calidad y que pueden hacer la diferencia en función a lo que aportan para sus equipos de rendir a tope porque esa es la situación una cosa repito es el potencial y otra cosa es el momento y el rendimiento que puedan tener en este campeonato del mundo me parece fundamental para la chance de los equipos esa situación el momento Rubén Darío repasando ¿cuántos partidos en total van a transmitir Telefuturo? 64 con los compañeros de Teledeportes una propuesta de Telefuturo de Teledeportes a partir del jueves no se olviden que hoy tenemos fútbol de primera hoy tenemos 21 y 30 y el miércoles también creo que porque hay fecha entre martes y miércoles la próxima fecha del campeonato se va a jugar entre el martes y el sábado el martes juega la escolta guaraní con el 12 de octubre el jueves martes y jueves dije bien libertad que puede ser que puede ser campeón ¿a qué hora? el mundial después del partido de Brasil-Croacia que termina a las 6 de la tarde 6 y cuarto comienza libertad con Solda América en donde repito si guaraní pierde y libertad gana libertad va a dar la o sea que el jueves desde el mediodía hasta las 8 y media más o menos el control en la mano de los farones de la casa de los futbolistas así como siempre y durante 30 días Rubén, un gusto gracias por estar con nosotros en la lupa esta mañana gracias por la invitación Carlos y bueno decirle a los amigos de Telefuturo que vamos a estar con todos los detalles del campeonato del mundo con la transmisión de todos los partidos y en cada uno de los segmentos de las programaciones de Telefuturo Sentido Brasil va a estar entregando momentos, imágenes cápsulas, hechos importantes del desarrollo del campeonato mundial gracias a ustedes muy amable Rubén Darío Garroza integrante de Telefuturo Teledeportes gran cobertura del fútbol mundial Gracias por ver el video Gracias por ver el video